Literalmente para todo lo que vos quieras lograr en la vida, incluso para las cosas que son las más valiosas O sea, literalmente para todas aquellas cosas en las cuales no muchos llegan, literalmente se requiere de mucho estrés De muchísimo control y que bueno, que vas a tener que soportar muchísima presión, por ejemplo Alguien que suponete que vive en un barrio bajo, soporta una ligera presión Pero alguien que está suponete, no sé, en país de primer mundo, que gana muchísima plata, todo Ese tiene mayor capacidad de poder soportar mayor estrés, mayor presión, puede tener mayor equilibrio, todo Pero muchos están acá y sobre todo lo que hace, porque obviamente alguien de barrio bajo, ¿qué es lo que hace? No discriminando igual, no, pero en su mayoría toman, pelotudean, se juntan con gente de mierda Y que es lo que hace esta gente que está más en el top, más top 1%, digamoslo así De que se junta con mejores personas de alto valor, no pierde el tiempo, no se la pasa pelotudeando O sea, tiene un mentor, alguien quien lo guía O sea, hace diferentes cosas, pero además de que todo lo que hace, conlleva mucho estrés, soportar mucha presión, estar en equilibrio Y no desbalance, o sea, no desbalancearse ni nada, o sea, no desviarse ni por nada al estilo, ¿no? Y es esto, es como por ejemplo, como ser de estas personas, ¿no? Del 1%, o como por ejemplo, de algo más sencillo, levantar los 100 kilos en pres de banca Para poder levantar los 100 kilos en pres de banca, debes crear cierta masa muscular Porque siendo así, levantar 100 kilos, no creo que puedas Debes tener cierto equilibrio, el tipo de agarres Debes tener ya cierta cantidad de fuerza, ¿ok? Entonces, es todo eso O sea, lo que muy pocos logran Obviamente, igual todos los que se dedican Lo consiguen los 100 kilos, ¿no? Pero muy pocos logran Grandes cosas, ¿pero por qué? Porque no le, no O sea, no se le dedica Lo que realmente se le debe dedicar ¿Ok? Entonces, cuando realmente Te dediques a algo para conseguir Tal cosa, que buscaré tal objetivo Tal meta, tal sueño Entonces, lo vas a conseguir Pero, o sea, pero como ya dije Te vas a pasar por cierto estrés, por cierta presión No te tenés que desviar No te tenés que desenfocar Siempre tenés que estar enfocado En ese dicho propósito ¿Entendés? No puede existir de que anoche, mirá No, mirá, este fin de vamos a joda Y otro fin de vamos a joda Y otro fin de vamos a joda No, ya basta de joda Ya basta de pelotear Y sobre todo ese tipo de cosas Si no, lo que se debe hacer es lo siguiente Es, pues, trabajar y trabajar Y trabajar y trabajar Ampliar el conocimiento Tener buenos hábitos No desviarse viendo porno No estar perdiendo el tiempo en las redes sociales Tanto en YouTube Instagram, TikTok Todo, o sea, todo cuenta A menos que te veas unos videos como estos Como los míos De que eso no es perder el tiempo ¿Ok? Entonces, la cosa es esa De que De que Y aparte también, ¿no? El tema de que ¿Por qué muy poco lo logran? ¿Entendés? Porque ya Yo ya incluso me crucé con esto De que Che, no, mirá Y si perdés el tiempo O sea, estás haciendo esto Pero si perdés el tiempo Porque, o sea, muy pocos lo logran Porque, claro Muy pocos Hacen todo lo que se debe requerir Para poder lograr Lo que muy pocos logran ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la mayoría? No, de que estoy en mi juventud Me voy a poner a estudiar Me voy a poner a perder el tiempo Pero qué es lo que hace Esa juventud Que piensa inteligente Y aparte inteligente No es el que se saca a 10 Sino el que hace esto O sea Que hace esta poca Esta poca cantidad O sea Este 1% de la población Que dicen de que Son de los pocos que logran De que No pierdas el tiempo Usas un juventud Que o sea En la juventud Tenés O sea, literalmente Energía ilimitada ¿Ok? No salen de joda Sino que ¿Qué es lo que hacen? Amplían su conocimiento No se juntan Con los boludos de mierda Se juntan con personas De alto valor O digamos así De más valor ¿Ok? Para que se entienda más Porque por ahí hay muchos boludos Que no entienden Que por ahí No entienden a lo que voy Con personas De alto valor ¿Ok? Personas de que valgan No te entiendes De que aportan en tu vida ¿No? No de los típicos chicos De que Se juntan a fumar Se juntan a tomar O sea A drogarse A alcoholizarse Punto Que en sí O sea Lo que es el Porro y tanto el alcohol Son directamente Esas dos cosas Son drogas Literalmente Que te llevan A una adicción terrible Pero en cuestión De que Además de todo esto Todo esto En la cual De De Como es de que Muy pocos Muy pocos lo logran Y que esto y aquello O sea Si vos querés lograr Grandes cosas en la vida Ya sea Ya sea Bueno Tirar muy pesado O Tal vez Ganar mucho más Estar en una mejor posición económica O lo que verga sea Tenés que hacer más cosas Tenés que Tenés que someterte A más estrés ¿Ok? O sea Tenés que someter Tenés que hacer un montón de cosas Que te van a llevar Literalmente A que Te vas a tener que enfrentar A muchísimos miedos A muchísimas inseguridades O sea Que eso No es más ni menos Que salir de tu zona de confort Yo por ejemplo Esto acá Esto es mi zona de confort Porque tarde o temprano Y Tarde o temprano No Temprano Voy a tener que salir de acá Porque después Cuando tenga mis 25 años Y suponete que siga acá Que obviamente Si tengo 25 Y sigo acá Me van a pegar una patada en el culo Para que me vaya a la mierda Y que haga mi vida ¿No? Pero en cuestión De que O sea La cosa es esta De que Sea cuando sea De que salgas De lo que es la zona de confort Como dije Vas a tener que enfrentarte Con miedos Con inseguridades Con todo Pero creo que pasa Que vas a tener que salir Igual Porque si no Si no Nunca se avanza Si no Siempre Como dije Estoy de 25 años acá Entonces Al final Estudia la mierda Y listo Ya está Entonces La cosa es que Salgo de joda No está ok Es como que Ok listo Está bien Se le dio joda Tengo que disfrutar Soy joven No Porque no está ok No está ok Digamos O sea Perder el tiempo Ser un boludo Y etcétera Entonces Aprovecha todo el tiempo Que tenés Aprovecha literalmente Toda esa energía Limitada que tenés De dormir 4 o 5 horas Todos los días Por un largo tiempo Ok Y dedicarte a algo O sea Literalmente Full Enfocado Full focus Por 5 años Y entonces Después de esos 5 años Literalmente O sea Literal Va a cambiar Va a cambiar todo Porque ¿Qué es lo que pasa? Porque ya no sos Alguien que no sabe Nada Ya no sos Alguien que no tiene Conocimiento De un carajo Ya no sos Alguien que No sabe Ni siquiera Manejarse Ni nada Ya sos Alguien En la cual Sabe algo Y ya con 5 años Si bien enfocado Entonces Han superado Ya Han superado Miedos Inseguridades De que Porque esto En aquello Que habla Entonces ¿Qué es lo que pasa? De que ya Pues Ya tenés Un avance De la concha De la hora Y entonces Ya que Pongo que Salí de tu casa De que Hacés un montón De cosas Entonces La cosa es esta Para lograr Las grandes cosas Y para hacer De ese poco Porcentaje O para hacer De esas Las frases Que dicen De que Para hacer De esos De que dicen Muy poco Lo logran Tenés que hacer Muchísimo más Que La otra cantidad De la población De lo que suele hacer La mayoría De las personas ¿Ok? Se trata De hacer Lo que No es lo normal Si lo que Si lo que Lo que No es normal ¿Ok? Como por ejemplo Acá Por eso acá Haciendo este video Además de haber Trabajado a la mañana Además de haber Entrenado De mediodía Hasta las 2 de la tarde Además de haber Terminado a entrenar Como hace 20 minutos Algo decimos menos Pero Que lo que pasa Seguimos soportando Y esto no es normal Porque mientras Hay otros De que toman De que salen de joda De que incluso Ayer salieron de joda Estuvieron ¿Ok? Uno que lo que está haciendo Es aportar Es estar aportando Es estar literalmente O sea Full con esto Estoy conectado Con esto ¿Ok? Entonces Eso es lo que te va a llevar A ganar literalmente Grandes pero grandes cosas Entonces Entonces nada Nada más por este video Espero que le haya gustado Espero que le haya interesado La verdad Sobre envases Y te entretuvo Como siempre Entretenimiento Me chupa bien la verga Lo que no me chupa bien la verga Es literalmente el mensaje Que doy Que espero que Que no sea algo Como que no Esto que aquello No Sino que pum Decir el mensaje Y no ser Un flojo de mierda Entonces bueno Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!